Tendencioso 84 comenzamos, Atlas bicampeón de México, así es, Atlas llega a su tercera liga, su segundo campeonato consecutivo. Bueno, hay que decir que Johnny Depp ganó el juicio, ya que su esposa, su ex esposa le había pues difamado en 2018 y esta tuvo que pagar también más de 10 millones de dólares, así es Amber Heard, lo que le pasó por haber difamado a Johnny Depp. Bueno, hay que decir que en el mundo del anime, Ash regresó a Lola y todo el mundo, Leo corrió como campeón, al igual que se acaba de revelar la novena generación en un segundo trailer, así es, y se dio a conocer a los legendarios. Bueno, también hay que hablar que últimamente han salido trailer de Dragon Ball Super Hero 2022, la película que se estrenará en los cines japoneses en este mes. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué pasará si con el Atlas bicampeón seguirá conquistando más títulos en esta década? ¿Qué opinas de la novena generación de Johnny Depp, entre otras cosas? Suscríbete, muchas gracias.